Convivieron 20 años sin estar casados y antes de regularizar sus papeles el hombre falleció de forma repentina. Ella lucha ahora por una pensión de viudedad. Eva Conde Corbal. Purificación González lleva un año y medio luchando por conseguir su pensión de viudedad. Esta vecina de Vigo mantuvo durante 20 años una relación con Julio. Él falleció en 2020 a causa de un ataque de velutinas. El problema es que a pesar de haberlo planificado, nunca se llegaron a casar. Llevábamos 20 años. Ahora que nos va mejor la vida y tal, lo vamos a hacer. Y resulta que por mala suerte va y me pasa eso. Esperé un poco y busco una abogada. Digo yo, bueno, pues a ver si podía darme una pensión, si me pertenece y tal. Puse varias reclamaciones y me dicen que no, que no me pertenece por no haberme casado o tener un papel. Puri, lo que sí tienes son numerosas fotografías que acreditan esa convivencia familiar. Que sí, que sí, que tengo muchísimas con la familia y todo. Y aquí con, yendo a televisión, los dos con muchos amigos. Aquí con mis hijas, que él tenía muchísima buena relación con, muchísima, las querían mis hijas muchísimo, muchísimo. Y ahora la familia de Julio te apoya en esta lucha por la pensión. Sí, me apoya, me está apoyando muchísimo y me dice, puri, pa'lante, pa'lante, puri, pa'lante. Voy a seguir luchando. Y que la gente luche. Y que formalice legalmente su situación para poder reclamar sus derechos.